¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer un video que me habían pedido, unas cuantas chicas me habían pedido que les mostrara cuáles son mis iluminadores ya que me ven bastante con iluminación en el rostro y eso así que son tres que yo uso, no los uso juntos pero si los usan juntos se va a ver wow como que un super espejo, como si hubieras un rayo de sol ahí pero son los que yo uso ahorita así que bueno, uno de ellos es el de aquí, es el de Pargan Tongue que es un producto que yo lo compré aquí en Japón, este de aquí, este es un tarrito bien pequeñito es un rosa gold, yo les voy a estar dejando el nombre por aquí escrito para que ustedes lo puedan buscar por ebay tal vez tengan mucha suerte en encontrarlo y es super bueno porque no solamente lo puedes utilizar aquí también lo puedes utilizar en la parte de los ojos yo lo he utilizado y en otras ocasiones también lo he usado así que es super bueno, este de aquí me gusta y funciona muchísimo mejor cuando es húmedo o cuando lo mojas ok, este de acá es un iluminador rosa gold, voy a alejar un poco mi brazo para que ustedes lo puedan apreciar mejor ilumina así y mojado es mucho mejor todavía mojado yo lo uso con brocha y lo uso más cuando es para el área de los ojos no lo uso mojado para lo que es este, para el área del rostro para nada ok, yo voy a humedecer una brocha perdón, espérenme que voy a echar un poquito aquí para que pueda tener más efecto luego como tipo cremita y lo que hago es hacerlo así ahí ven, y da una apariencia mucho mejor todavía este es en seco y este es en mojado en mojado me gusta muchísimo más y se ve muy bonito voy a hacerle un pequeño acercamiento para que ustedes lo puedan ver mejor aparte de este que está aquí, yo lo utilizo con una brocha como esta que tenga los pelitos más finitos y yo lo cojo con este porque ya que no coge tanto producto yo lo paso aquí en la parte alta de lo que es nuestro pómulo y se ve de esta manera, aunque a algunas chicas no les gusta como que el globo así pero de vez en cuando lo uso, no siempre tampoco ok, lo puedes pasar también en la puntita de la nariz aquí y aquí abajo, no sé en qué otra área yo también lo aplico debajo aquí de la ceja solamente en la parte alta para que como que realce un poquito más tu ceja también lo puedes utilizar ahí el otro que también utilizo es este de aquí es el de MAC y es también muy bueno yo tengo puesto este y este ahorita los dos y este de acá es un color muy bonito que se llama yo lo voy a leer, aquí está en japonés dos o menos se dice soft and gentle algo así creo que se dice en inglés, no sé este de acá es otro como pueden ver y también ilumina bien, bien, bien súper bien ilumina yo tengo otro que es casi similar pero no ilumina tanto como este este de aquí ilumina bastante, bastante y es súper bueno si ustedes no tienen ninguno de estos productos pueden utilizar también algún pigmento que ustedes tengan por ahí que sea así un poco tornasolado o así como un doradito súper claro también lo puedes utilizar para lo que es iluminar o darte como un glow aquí en la parte de los pómulos yo pienso que es más como así como le dicen glow así tipo así Jennifer López que le gusta iluminarse el rostro y ponerse así como que medio dorado el rostro este otro también me gusta este yo lo había comprado hace mucho tiempo en ebay este de aquí es así en cremita se llama gold bean ese es crystal light gold bean este de acá viene en brochita y es una textura así igual casi similar al otro tono este de acá solamente aplicas un poquito y lo vas poniendo poco a poco como pueden ver este siento más que este de aquí yo siento que lo podría utilizar más en verano ya que es un producto más en crema no lo sé yo lo siento más así no sé cada quien lo utiliza como gusta pero este de acá poquito a poquito puedes ir poniendo más color y vas graduando el tono que tú desees por ejemplo como por aquí se ve estos son los tres iluminadores este es el de valgantón este es el de MAC y este es el otro como pueden ver este como que se acopla más a la piel este de aquí ilumina súper súper que es el de MAC y este otro que es el de miren como pinta parece que fuera así bien doradito miren se inventan un montón y la verdad que me encantan estos tres productos pero el de mi favorito es este aunque no utilizo tanto el pigmento más utilizo el de MAC pero estos tres son mis favoritos así que espero que les sirva y lo puedan buscar tal vez en internet bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado les haya sacado tal vez de dudas este estos de aquí yo lo utilizo más para como que resaltar algunas zonas aunque en realidad para diario no lo uso esto más yo siento que lo podría utilizar más a una ocasión que voy a salir tal vez a una fiesta así súper elegante y que quiero quiero que como que la piel esté súper súper así bien pulida y quiero que resalte algunas zonas del rostro que realce más y que se vea como que un doradito por ahí para esta ocasión más yo lo utilizaría aunque yo para mi maquillaje sí es que sí lo uso así que bueno espero que les haya gustado yo aquí abajito les voy a estar dejando lo que es los nombres para que ustedes los busquen y si es que no encuentran este no se preocupen yo les voy a estar dejando los dos nombres de aquí también para que lo puedan buscar también chicas así que gracias gracias a todos ustedes por las que me ven por las que se toman su tiempo en verme y las que siempre me andan apoyando así que les agradezco muchísimo a cada una de ustedes así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima bye chau